Es una gran responsabilidad y bonita a la vez, es el fútbol del futuro, la generación de relevo y yo muy entusiasmado de poder trabajar con esa edad para formar los futuros futbolistas de la selección de Panamá. Soy un convencido de que Panamá tiene muy buenos jugadores en la categoría menores, que con la preparación adecuada pueden lograr cosas importantes. Se dio la posibilidad con el profe Christensen, hablábamos en varias oportunidades con él y coincidimos en muchos temas, tuvimos muy buena química con él y eso ayuda a que yo merecida a ser su asistente. Es un profe muy preparado, que te da espacio, te escucha, te delega y vamos a ser una buena llave. Creo que es acertado el que yo esté con él porque ya con casi dos años en Panamá tengo un conocimiento bien profundo del fútbol panameño. Hemos tenido un proceso exitoso con Tauro, conocemos la idiosincrasia del futbolista, como piensa. Inclusive coincidimos en la metodología de trabajo, yo estoy familiarizado con la metodología de trabajo del propio Christensen. Así que es muy ilusionado también de poder aportar en ese aspecto en el cuerpo técnico. Hay un lineamiento que va a venir de arriba, hay un lineamiento que seguimos y creo que eso es lo importante de este proceso que va a comenzar. Que seamos un solo equipo unificando criterios, unificando una metodología de trabajo y después ya uno suma sus intenciones, sus gustos, sus detalles individuales. Entonces tenemos mucho para aportar en el plano individual, pero también en el plano colectivo, porque somos varios participantes que vamos a unificar un criterio, una idea de juego, una metodología y entonces se va a enriquecer la selección SU-20 en la medida que todos le aportemos al trabajo. Con la categoría SU-20 a corto plazo que adquiera el modelo de juego, la metodología que vamos a trabajar, a mediano plazo ya será en el año 2021, prepararla bien primero para esa fase preliminatoria que va a haber, después prepararla bien para la eliminatoria, con toda la intención de conseguir un cupo para el mundial del año siguiente. Queremos que la categoría SU-20 esté en ese mundial de Indonesia, tenemos bastante tiempo para trabajar, tenemos el material, tenemos el deseo, así que se conjuga todo para poder estar allí. Y a nivel de adultos, trabajar duro para afrontar ese grupo que nos va a tocar ahora en el próximo sorteo de cuatro partidos para llegar a la fase de ida y vuelta con el ganador de otro grupo, para pasar esa fase y llegar al autogonal. Una vez ya en el autogonal, enfocaremos objetivos más importantes, pero la prioridad ahora es llegar a ese autogonal. Nosotros queremos tener éxito, queremos llevar al fútbol panameño al lugar que se merece y necesitamos de ese apoyo, del apoyo del fanático, que es importante para nosotros, y que vayan en sintonía con este nuevo proceso, con estos nuevos entrenadores, que nosotros lo vamos a dejar todo para lograr los objetivos. y este es el momento adecuado, es el momento adecuado para empezar de cero y asentar la base futbolística para el futuro del fútbol panameño. Ese es uno de los objetivos más importantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!